Hasta el domingo 28 de junio, Loranque y Nuevo Versalles cuelgan los farolillos de fiestas populares. Hasta ahora se han llevado a cabo exposiciones de los talleres de la Universidad Popular, juegos infantiles en la Asociación de Vecinos o una gran hoguera de San Juan. El pregón se ha encargado a la presidenta de la asociación Amigos de la Tierra de España, Mercedes Alvir, como preludio al concierto del grupo infantil Canta Juego. No falta el tradicional mercadillo solidario de la ONG, Liga de la Educación y la Cultura Popular, así como bailes con orquesta y atracciones para los más pequeños de la familia. En la tarde del domingo tendrá lugar la gran final del segundo certamen Loranque Rock Festival con las nuevas promesas de la música local. Propiciar que los grupos de Fonlabrada, que son muchos y muy buenos, tengan un escaparate y un reconocimiento a su trabajo, que no solamente ensayen o actúen en las salas que tenemos en la ciudad o que hay en otros puntos de la región, sino que además las fiestas de nuestro barrio puedan participar activamente en un concierto de primer nivel, en un día con público, con buen sonido y con un premio metálico. Las fiestas de Loranque y Nuevo Versalles 2009 llegarán a su culminación el domingo a las 12 en punto de la noche con un gran castillo de fuegos artificiales en el lago del barrio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!